Hola, hola hermosas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy saludándolas aquí en la mañana un poco despeinada porque está comenzando mi día, pero quería grabarles este video y también quería saludarlas porque ya tenía muchos días que no hago video porque estoy haciendo el cumpleaños de mi bebé. Estoy organizando el cumpleaños de mi bebé, entonces la verdad es que sí he dejado un poquito de lado este canal y ahorita estoy muy contenta porque no serán los millones. Ya vi que somos más y entonces me gustaría saber de ustedes también para yo saber a quién me dirijo. Espero que se presenten. Hoy lo que les voy a mostrar es algo súper sencillo y rápido, nada más que quería usar en la tarde una de esas cosas, entonces pues necesitaba enseñárselos primero. Voy a enseñarles cosas de a dólar que a mí me han encantado y que la verdad yo siento que vale mucho la pena. Entonces yo quisiera mostrarles algunas de las cosas que yo compro porque ya saben, se los he dicho en mis otros videos, a mí me encanta economizar en eso de las compras. Espero que sea algo bueno y barato, así es de que vamos a comenzar, espero que les guste y déjenme aquí abajito algún comentario si quieren que les diga en dónde compré las cosas porque no todas son del Dollar Tree. Bueno, vamos a comenzar, espero que les guste. Y con lo primero que quiero comenzar es con este organizador de labiales y aquí en la parte de arriba tiene un espacio más grande para otras cosas. Entonces este se me hace súper económico a dólar. Había otros organizadores que son dobles o como para cajones, pero la verdad es que este me encantó y de este yo compré varios, tengo tres. Lo siguiente que les voy a mostrar y es de mis cosas favoritas son estas cubetitas que pueden ser para lápices o para cualquier cosa pues que quieran poner ahí. Y este también, cada una me costó a dólar y la verdad es de mis cosas favoritas. Aquí me falta ponerle porque este es como para gis y entonces este lo utilizo para mis brochas. Lo siguiente que les quería mostrar es esta mascarilla facial que ya saben que son estas completas que se ponen en la cara. Ya vienen preparadas, son naturales y me gustó porque la encontré a dólar y vienen dos, una de pepino y una de sábila. Aquí dice este para qué sirve cada una, entonces la verdad es que me encantó. Yo ya usé la de pepino y la verdad es que me gustó porque sí huele realmente a lo que es, o sea sí huele natural. Y aquí tengo la de sábila, la que les decía yo que quería probar, entonces por eso quería hacerles el video. Y la verdad es que viene muy bien y para dólar por dos, la verdad se me hizo muy económico y fácil de usar. Y aparte me la dejo en lo que estoy haciendo que hacer y procesa pues más porque me lo dejo mucho tiempo realmente. Entonces esta también es una de mis cosas favoritas que he encontrado de a dólar. Otra de mis cosas favoritas son estos portarretratos que la verdad a mí me encanta comprar de ahí del dólar. Como este no se alcanza a ver bien pero es un tipo como doradito, cromadito, algo así. Y hay de otros diseños como este que me encantan también. No se ven la verdad nada barato y me encanta como se ve. Y aquí por ejemplo utilicé estos tres que apenas voy a colgar. Utilicé de la misma gama de dorado para colgarlos aquí en mi cuarto. Y la verdad les iba a hacer un video de cómo hacer este pues para que utilicen las revistas y todo eso. Que se vea padre así como un cuadro y lo mejor es que pueden estarle cambiando este pues claro la imagen. Y la verdad me encanta pero este lo malo de estos es que algunos como los grandes vienen demasiado chafas. Por lo mismo que es bien barato y uno de ellos casi se me quebra entonces ya los pegué con cola loca o eso con pegamento. Y este pues la verdad ya no les pude hacer el video de algunas ideas que yo he hecho con estos cuadros. Pero me encantan, tengo varios. En ellos puedes poner cualquier cosa como pueden ver aquí yo lo puse este del nombre Baby. Y está hecho con una bolsa de regalo que recibí el día de mi Baby Shower. Entonces puedo ponerle cualquier cosa. Abajo les voy a dejar el video en donde les doy ideas. De mis cosas favoritas también es como este dispensador de cotonetes que me encanta. Por aquí sale el cotonete por abajo. Y por acá arriba se ponen. Y la verdad es que me encanta y lo encontré solamente a un dólar también. Esta es otra de las cosas que me gusta mucho porque pues a mí me gusta hacer manualidades. Y entonces se me hacen las flores muy muy bonitas y súper económicas. Y bueno eso fue todo. La verdad yo sé que no es la gran cosa. Pero quería mostrárselos porque pues para mí a veces es muy difícil estar acumulando cosas para mostrárselas. Pero pues bueno espero que les guste. Y me dejen sus comentarios abajo. Igual si fue algo muy sencillo discúlpenme pero no quería dejar sin video todo este mes. Entonces pues nada chicas espero verlas pronto. Voy a procurar hacer más videos este ya rápido para dejarlos así. Este los que están inconclusos irlos poniendo después. Y de verdad espero poder conocerlas. Y yo después platicarles más de mí. Entonces espero que me dejen abajo su nombre y de dónde me están viendo. Y bueno yo les mando un besote. Y espero que tengan un hermoso día. Y nos vemos próximamente. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ¡Gracias!